Y continuamos mi gente linda desde Hot Mitsubishi del 290 con unos carros que divinos que yo sé que se los quiere llevar y sobre todo porque cree, porque este que le tengo aquí le va a estar ahorrando gasolina, es un Mirage G4 2017 con unos pagos mire así de chiquitos, más chiquitos que el lápiz que su hijo usó, por solo 188 dolaritos por mes. Así que recuerde este carro es nuevo de paquete, 0 millas, ya sean 10 años o 100 mil millas de garantía y usted se lo puede llevar a casita muy fácil, recuerde va a entrar caminando y saliendo manejando con el carro que usted está esperando y yo sé que usted o su hijo van a estar felices de tener este carro en casita así que llame a los teléfonos que están en pantalla.